¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y me da mucho gusto que hoy nuevamente te pases por aquí. Si tú estás viéndome hoy aquí a través de tu pantalla o dispositivo, es por milagro de Dios, literalmente. Antes de comenzar este video, tuve muchísimas fallas, muchísimas fallas, empezando por el micrófono que estás viendo aquí. Esa es una, ¿sabes? Otra es donde sostenía el teléfono, donde pongo el teléfono que es el tripié. Literalmente se me rompió todo en pedazos. Y así, ¿sabes? Y no es la primera vez que me pasa algo similar. Siempre al momento que voy a comenzar a hablar sobre demonios, sobre la Biblia, sobre cómo podemos vencer al enemigo, cuáles son sus tácticas, siempre tiene que haber algo de por medio. Recuerdo que había una vez también, en una ocasión, yo estaba grabando unos videos sobre demonologías bíblicas, bíblicas, o sea, literalmente sobre demonios. Cuando hablo sobre demonología, me refiero a los demonios que aparecen en la Biblia. Y pues, mi micrófono también dejó de funcionar. No te miento. En una semana se me descompusieron cinco micrófonos y no me batallaba con ese video, batallaba con ese video hasta que finalmente, por el poder de Dios, lo pude subir, ¿sabes? Lo pude hacer. Pero, Satanás siempre va a ser así, ¿sabes? Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Satanás es un ser astuto. El hecho de que sea enemigo de las cosas de Dios del pueblo creyente no significa que no tenga algún tipo de poder. Lo tiene, pero muy limitado. Pero no hay que ignorar que él posee, digamos, que cierta fuerza en la tierra. La Biblia en varias ocasiones se le llama como el príncipe de esta tierra. También el apóstol Pablo lo llamó como el dios de este siglo. Satanás obviamente a nosotros a estudiar este tipo de temas no le gusta. No le gusta, no le gusta, no le gusta. Nuevamente vuelvo a decir, mucha gente se espanta, mucha gente tiene miedo cuando hablamos sobre demonios. Pero no tiene que ser así, hermanos. No tenemos que ser así, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos a un dios más grande que ya los venció en la cruz. Cuando Cristo vino a ofrecerse el mismo como sacrificio, quedaron totalmente derrotados. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer ahora como creyente? Nos podemos defender de sus ataques. ¿Cómo nos defendemos si no sabemos quién es Satanás? Hazte esta pregunta, ¿sabes? Por eso hoy voy a tratar de hablarte un poco. Son seres que en verdad existen en la tierra. Aunque tú no los veas, están ahí presentes. Están presentes en cada acto de maldad que hay en este mundo, hermanos. Mira, hubo una persona que me preguntó, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué no quita la maldad de este mundo? ¿Por qué no quita la maldad de la tierra? Bueno, mi querido hermano y hermana, la Biblia, nuevamente digo, llama a Satanás como el príncipe de este mundo. Digamos que tiene cierto cargo sobre la tierra. Y siempre, un reino refleja a su rey. ¿Una esculpa? ¿Qué significa esto, Grimaldo? Bueno, esto significa de que si Satanás controla este mundo y la mayor parte del mundo está a su favor, va a seguir viendo este tipo de cosas. Va a seguir viendo cada tipo de maldad que vemos en el mundo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, él no vino a decir, ¿sabes qué? Yo vengo de este mundo, yo soy de este mundo. No, Jesucristo dijo, como los de aquí, la gente no le agrada lo que digo porque no les pertenezco. Otra expresión que utilizó es que su reino no es de la tierra, su reino es de otro lugar. Pero así es, hermanos. ¿Por qué aún no vemos la paz? ¿Por qué aún no vemos llano maldad en el mundo? Porque Cristo aún no ha venido a la tierra. Una vez que Cristo venga, todo esto se va a calmar. Todo esto se va a quitar. Toda la maldad que vemos hoy en día se va a quitar, hermanos. Porque Cristo va a venir con su reino celestial. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Todo va a ser felicidad, ¿sabes? Pero hoy, lamentablemente, vivimos todavía en el mundo que es controlado por Satanás. Pero no por mucho tiempo. La venida de Cristo está cerca, hermanos. Cristo está a la puerta y hoy te llama. Cristo te dice que hoy vengas a sus pies. Nosotros tenemos que estudiar cuáles son sus tácticas para no caer en sus juegos, para no caer en su juego satánico. Mira, nuevamente te digo, el hecho de que tú te intereses en esto, bíblicamente no es malo. Porque te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando un entrenador, hablando términos humanos, cuando un entrenador, su equipo se va a enfrentar contra un equipo rival, el entrenador tiene que ver cuál es la táctica que utiliza el equipo rival. ¿Cómo se mueve en la cancha? No tenemos que dejarnos caer, ya sea por una tristeza, no tenemos que dejarnos caer por una necesidad, hermanos. No es así, hermanos. Dice la Biblia, Jesucristo dijo que en el mundo tendrán aflicciones, pero acuérdate lo que dijo, pero yo he vencido al mundo. O sea, la Biblia también dice que el nombre de Cristo está por encima de todo, por encima de la enfermedad, por encima de la tristeza, por encima de la depresión, por encima de la necesidad económica. Cristo está por encima de todo. Mira, Jesucristo nos dijo que hay demonios peores que otros demonios. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Date cuenta cómo hay un mundo invisible que tú, que los seres humanos aún no conocemos. De hecho, hay un texto bíblico que si al ser humano no entiende lo que ve día tras día, ¿cómo va a entender el mundo espiritual? Pero así es, hermanos, a pesar que Satanás es un ser que provoca el desorden, están muy bien organizados, ¿sabes? Están muy, muy bien organizados. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que existe una categoría satánica, la cual está controlando al mundo completamente, que serían principados, potestades, gobernadores, huestes, hipotestades, hermanos, hipotestad, ¿sabes? Jesús está diciendo que cuando el demonio de una persona que está poseída sale de ese cuerpo, dice, va y trae a otros siete espíritus peores que él y todos entran ahí y se quedan a vivir. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Bueno, mira, esto se trata de, por ejemplo, no sé si tú has notado o tú has tenido contacto con una persona que has de cuenta que se entrega a Dios, decide dejar ya todo lo malo, por ejemplo, un vicio. Decide dejar ese vicio de lado, pero con el tiempo se desvía y nuevamente vuelve ese vicio, pero ahora no vuelve como empezó, ahora vuelve peor, ¿sabes? Ahora vuelve mucho peor de lo que era. ¿Por qué? Porque esa persona aceptó ser liberada de los demonios que tenía, que lo tenían atado a ese vicio. Pero ¿qué pasó después de un tiempo? Que se aburrió del evangelio, ya no decidió más seguir a Cristo y nuevamente se volvió a su vida pasada. Aquí sucede esto. Por ejemplo, Jesús dice, un demonio entra atando a una persona de un vicio y esa persona acepta a Dios y el demonio sale a esa persona. Pero si esa persona vuelve a ese vicio, va a ir más peor que nunca. Ese vicio lo va a atar peormente. ¿Por qué? Porque ya hay demonios peores que él, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender. Pero, hermanos, hoy mi objetivo es hablar sobre un tema en particular. Hablaremos sobre si existen demonios acuáticos. ¿Qué es esto, hermanos? Demonios que andan en los mares. Mira, ya hemos hablado sobre los demonios que están en la tierra, ¿sabes? Que también están en el espacio. La Biblia dice que en el espacio hay ángeles caídos, los cuales los humanos los han llamado como aliens o ovnis. Entonces, Efesios 6.12, nuevamente es un tema que ya he hablado mucho, que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Y después, me gustaría que vean la expresión siguiente. Dice, en las regiones celestes. O sea, el texto dice que este tipo de seres se encuentran en las regiones celestes. Esto sería el universo, ¿sabes? Eso serían los supuestos alienígenas. Pero, ¿qué pasa con el mar? ¿Sabes? ¿Qué pasa con las aguas? Fíjate, hay muchos testimonios de personas que dicen haber tenido encuentro con seres, con criaturas extrañas debajo de las aguas. Por ejemplo, tenemos esta creencia tan popular que son las sirenas. Hay muchas historias de gente que dicen que han tenido contacto con las sirenas. Mira, por ahí me pareció algo muy interesante, porque hace cuenta que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en varias ocasiones cometió idolatría. ¿Qué es idolatría? Bueno, dar a oración a algo que no es Dios, o sea, a que no es el Dios verdadero, que no es el Creador, el Eterno, Yahweh, el Yo Soy. Eso es idolatría. Y uno de los supuestos dioses que oraron era llamado Dagón. Haz de cuenta que Dagón era como mitad pez, mitad humano, ¿sabes? Dando alusión a las sirenas, pero nosotros sabemos que estos supuestos dioses eran demonios, los cuales se hicieron pasar como dioses prácticamente para recibir la oración de los seres humanos. Como siempre, Satanás queriendo imitar a Dios. Volviendo al tema de las sirenas, ¿sabes? Es interesante, porque haz de cuenta que existen demonios que pueden tomar diferentes tipos de formas. Tenemos un ejemplo en la Biblia que siempre pongo en el libro de Éxodo, que haz de cuenta que cuando Dios mandó a Moisés y Aarón ante el faraón, Dios le dijo a Moisés que cuando él tiraba su vara, la de Aarón, esa vara se iba a volver serpiente. Y pues haz de cuenta que el faraón también tenía unos hechiceros, los cuales hicieron lo mismo. Date cuenta que Satanás tiene el poder de la materialización, puede transformar la energía. Hay una creencia en la teología, muchas personas creen en esto, de que haz de cuenta que dicen que los demonios que conocemos hoy en día son el espíritu de los antiguos gigantes que menciona la Biblia. Mira, se basan en este texto para decir lo que te estoy diciendo que son el espíritu de los antiguos gigantes. Dicen, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Mira, nosotros sabemos que los gigantes fueron acabados por el diluvio que hubo en la Biblia, por el diluvio de Noé. Dice la Biblia que toda carne fue acabada y pues los gigantes también iban incluidos aquí, hermanos. Estos seres eran criaturas malvadas, ¿sabes? Eran criaturas que en varias ocasiones los vemos en la Biblia que se oponían al pueblo de Dios. Por ejemplo, David y Goliat, que es la historia muy famosa, como Goliat decía cosas en contra del pueblo de Israel. Y dicen que Dios mandó este diluvio y acabó con sus cuerpos físicos de los gigantes, pero su espíritu que quedó de estos seres anda actualmente en la tierra. Y por eso el texto dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Digamos que viven con una especie de trauma estos seres de ese diluvio que hubo, ¿sabes? Pero les digo, es solamente una creencia que se tiene y me pareció muy interesante compartir, ya que estamos hablando sobre, pues, demonios que andan en los mares, pues me gustó agregar esto. Como decía, hermanos, estos seres son criaturas que de alguna u otra manera siempre han intentado apartar a la gente de la fe de Dios. Entonces, un ejemplo que pongo son los alienígenas o los ovnis, son demonios, hermanos. Efesios 6.12, son ángeles caídos que lamentablemente han apartado a muchas personas de la fe. Porque fíjate, yo antes de, digamos que ahora sí, meterme de lleno a la Biblia, me gustaba mucho investigar sobre el espacio, me gustaba mucho ver cómo era la creación de Dios, la tierra y esto y el otro. Y me encontraba con cada tipo de personas, ¿en qué aspecto? Que decían, ah, cuando aparezcan los alienígenas o aparezca vida en el espacio, se van a acabar las religiones. Y muchos a veces decían, no, es que cómo puede existir Dios si hay tantos planetas, hay tantas galaxias. ¿Tú crees que en verdad Dios se fijaría en nosotros? Date cuenta cómo de alguna u otra manera estos seres han intentado también de esa manera corromper a la humanidad. Siempre van a buscar esto, un mismo objetivo. Todos están unidos, que es desviar a la gente de Dios. Un tema también, o alguien, haz de cuenta que también muchas personas han llamado como demonio a Leviatán. Creo que ya muchas personas saben quién es Leviatán. He hecho muchos videos sobre Leviatán, pero si no sabes quién es, métete ahí a mi canal y vas a encontrar muchos temas de Leviatán. Mucha gente piensa que Leviatán tiene una esfera satánica. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que en el libro de Job, donde tenemos más información sobre Leviatán, que está en Job capítulo 41, Dios dice que Leviatán, bueno, escribe su apariencia en pocas palabras. Y haz de cuenta que hay algo interesante ya al finalizar este versículo. Job capítulo 41, versículo 34, dice. Menosprecia toda cosa alta es el rey sobre todos los soberbios. Algunos dicen que Leviatán opera en todas las personas que son soberbias, ¿sabes? Y pues de aquí también muchos lo conectan con Satanás, de que dicen que Leviatán es Satanás. Nosotros sabemos que estos seres existen, ¿sabes? Existen todo tipo de seres, los cuales van a querer corromper a los humanos y apartarlos de la fe. Porque nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, no tenemos que dejarnos caer por el enemigo, tenemos que estar firmes en la fe, hermanos.